Como ya sabemos, la generación de jóvenes en la actualidad es la más grande de la historia. En México, con más de 30 millones de jóvenes, representan el 25.7% de la población total de nuestro país. Esto nos pone en el contexto de que la participación activa de los jóvenes es esencial si queremos construir sociedades más democráticas, inclusivas y prósperas. Y esta participación consiste en tener el derecho, la posibilidad, la oportunidad y el apoyo para poder influir en las decisiones y poder involucrarse en acciones y actividades para ayudar a construir una mejor sociedad para todos.